A ver cómo estaba hoy... Bueno, vos te gustís mal. Te había faltado... No, pero este modelo... Este modelo no es. No, te dije... El 1, 2, 3, 10... ¿Qué es el 4? Creo que era el 1... Pues yo vi uno buscando un modelo que estaba... Agarralo por si se dispara. ¿Te acuerdas con la mano? Quedó la mano atrás, eh. Es bautismo. Ese dedo era tú. Era el anterior, ¿no? Era demasiado... Vete, igual está un poquito más arriba. ¿Qué, qué, qué dice el chavo? Eh, es para... Porque vos, en la radio... Puedo parar hasta... Creo que son 10 modelos de avión. Yo los gasto preparaditos para... Ah... Y lo cambiás y... Programado. Programado, claro. Si, podés bajar la sensibilidad, tipo... Para que nos... Pare para cualquier lado. Sí, ya. Tengo que estar puteando. Yo no... Mira... Hace rato. ¿Y de qué llegaron? Porque no les gusta juntarse... Con mucha gente. ¡Gracias!